Hoy desde la posada de Bayuela le vamos a invitar a probar una tosta de solomillo con crema de boletus. Primero vamos a hacer la crema de boletus. Aquí tenemos los boletus que previamente están rehogados con puerros. Los echamos a la sartén. Lo rehogamos. Echamos el coñac. Lo endegamos un poquito. Dejamos que se queme bien. Echamos la nata. Un poquito. Y le dejamos cocer unos cinco minutos para que reduzca un poco la nata y coja bien el sabor de los boletus. Cogemos el pan de hogaza. Hacemos una tostita. No la hacemos muy gorda. Vamos a poner este cachito. Le tostamos. Echamos el solomillo. La sartén bien caliente para que no se nos pede. A todo su jugo. Ahora solamente quedaría la crema de boletus que ya la hemos pasado previamente antes por la batidora. La hemos metido en biberón. Ahora la decoramos. Y ya estaría lista para comer. Yo soy capaz de venir todos los días desde Madrid a que me ponga un alipatres como esta. Hay que venir a la posada de Castillo de Valluela porque las tapas que te ponen están de muerte. Y ya estaría listo.